Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡No, me la he cortado! Vale, justo. ¡Qué buena! Estas son las ruinas con las que voy a conectar a su bot, ¿vale? Conquistador, ya sabéis. Acumuláis daño, gracias por el hosting de cargo. Acumuláis daño y con el máximo de acumulaciones tenéis robo de vida. Con esta, a la hora de asistir o matar, te curas y ganas un poco de oro. Con esta, más velocidad de ataque y con esta, hacer más daño a los objetivos por debajo del 40% de vida. Y con estas dos, te curas. Una va dando a campeones y otra dando a lo que coño sea, ¿vale? A minions o lo que tú quieras con básicos o habilidades. Y luego velocidad de ataque, más daño a D y armadura. Viendo el equipo enemigo, son dos APs. Espérate a ver el support. ¡Es harto guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Yasuo ADC. ADC, bueno, bot más bien. Vamos a ver qué tal. Vamos a intentar hacer el combo de Malphite y Yasuo. Luego con Seth, bueno, a lo mejor puedo hacer algún combillo, pero vamos. Es más, con Malphite. Vamos a jugar muy defensivo en early, ¿vale? Muy, muy defensivo. Y así es que la pasiva. Tenemos el tema del escudito. Y bueno, y luego una probabilidad de impacto crítico ya se aumenta a un 150, pero sus ataques críticos infligan 10% de daño reducido. Y obtienes un 0,4 de daño tradicional por cada probabilidad de impacto crítico. Por eso su build se suele pillar de impacto crítico. Vamos a ir a por el arco escudo. Viendo el equipo que tienen, son muy agresivos todos. Y este me va a venir de puta madre, porque cuando me bajen por debajo del 30% de vida, voy a tener mazo de aguante, un escudo, y encima tenemos mucho robo de vida. Este es más para cuando hay mucho tanque y vas a jugar muy agresivo. Pero prefiero el arco escudo. Pero de primeras nos vamos a pillar las berserk, ¿vale? Velocidad de movimiento. Cosa que nos va a venir muy bien. Y nada, en early game vas a jugar super pussies. Tú, Malphite, intenta tirar de vez en cuando en la Q, siempre y cuando tengas banda de mana. Tira la Q y esperas a que se te acabe la banda. ¿Qué haces? Tira aquí el tío. ¿What? Ay, Dios. Finspan, tío. Finspan. Ay, Dios. Empezamos bien, madre puta madre. Bueno, Malphite no tiene por escribir. Bueno, total, que eso. Puedes hablar, ¿eh? Loco. Ah, ok, ok. Vale. Os aviso, estoy jugando en LAN, ¿vale? En LAN tengo bastante lag. Tengo 180 dms. Por eso, si veis que hago algún flail muy bestia, además de que soy un gilipollas y si me hace malo, es también el lag. Por si acaso. Bueno, con la Q, como ya sabréis, más de uno. Ahí está. Después de dos Qs que tires a un enemigo, consigues un tornado, ¿vale? Lo puedes usar junto con la E luego. Pero bueno, luego les comento. Puto minion, ¿cómo se ha movido? Va, he perdido un minion, tío. No lo vi. Fuck. Vale, esa es la E, ¿vale? Vale, el super enemigo, ¿dónde coña está? Eh, estaría bien guardar ahí. Me pillo el escudo de LAN de primeras para bloquear daño, aguantar un poco más. Está bien. El super enemigo, hola. ¿Dónde está Yumi? Pues nada, ahora lo que tenemos que hacer es pusear. Mira que va a jugar defensivo, pero nos están obligando a no hacerlo. Uh, bien, le di. Es lo que quería. Vale, esa Q, que mierda. Dad Q. Ahí, tú tírales Qs. A tocarle las pelotas. Entonces, ¿qué hacer? Que nuestros minions se estampen contra su torre para que pierda algo de farm. Vale, ya está Yumi. Ok. Vale, por el momento 22 de farm he perdido algún que otro minion, pero pocos. Es lo que hay que hacer. Y tú, ten cuidado, Malphite, con el mana. No gastes la Q, a no ser que tengas anillo flujo de mana. Por ejemplo, ahora lo tienes en CD. Hasta que no se te quite, no tires ninguna Q. Pues si no, no gastas demasiado mana. Por eso ahora te queda tan poco mana. Esa es la putada. Ahora eres muy useless sin mana. Ojalá, el puto lag se nota, eh, con la E. Madre. Uf, qué incómodo jugar con lag, tío. Con Yasuo es súper incómodo. Pero bueno, voy a intentar hacerlo bien, chicos. Es muy incómodo. Vale, me has perdido el minion. Puto lag. ¿Te mataron o no? No sé qué pasó. Se volvió el click y nada. Se volvió el click y la W nunca la tiré. Qué asco. Muchas gracias por ahí usar la Q del tornado para farmear minions que estén muy lejos. Y a los que no lleguéis, vale, ahí ya falló un minion. Me pasa siempre que comento, tío. Justo me pongo a comentar y fallo. La W también la podéis usar. Eso era un escudo, vale. Digamos que es una pared que pones y haces que los básicos pues los falle. Lo podéis poner justo cuando vaya a farmearse el gordo, el cannon. Ponéis la W y le jodéis las hits. Pero tenéis que estar muy atentos a eso. Vale, es un enemigo. No, pero ¿qué haces, tío? Ay, Dios. Voy a saltar a eco más que nada porque digo, si ha tirado la W ya, si voy hacia él, no va a estar la W. Va a estar la W o debajo tuya o en el centro. Pues nada, chicos, a jugar defensivo. Sé que es un poco coñazo, pero lo que yo, 38 de farma, 33. Vale, al menos le saco farm. Menos mal. Va a ser un Yasogot cuando Superpush está bien. Necesitamos un guard. Nah, farmear el cannon. Fallo mío, tenía que haberme guardado. Nah, uff. No, 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 eco, eco. Es por eso dije lo de jugar defensivo, sí. Ah, fallo el minion, shit. Eco está en bot, vale, está, 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 está permabot. Te voy a bajar un poco, Sauron. Está permabot. Eco, así que, dentro de lo que cae es medianamente worth. Pues está blanqueando y no está consiguiendo nada. No, 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 no. No, 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 no. Vale, ahí farmeando, con cuidadito. El minion, perfecto, nice. Bien, 52 de farma, 43. Va bien la cosa, va bien. ¿Ves? A veces lo voy a usarla también para farmear, ¿vale? Toma, to la boca. Lo único es Jumi, Jumi cura que flipas, pero bueno. Quedate al guardo, va, sorry. Es que quería farmear al de atrás también. Vale, ya está. Yo me iría. Bueno, nos quedamos, nos quedamos. Ellos no me han quedado tampoco, nos quedamos. Pero intento guardearla por ahí. No me fío de eco, porque va a bajar en breves. Estamos muy pulso. Vale, yo en tres. En cuanto pulse esto, voy para allá. Me han perdido un minion, eso me gusta. Vale, le di a los dos. Voy a guardear. Eco en cuanto le ve. Vale, eco está en Drake, ok. Está por aquí. Bueno, están los dos, cuidado. No se hacen, no se hacen. No, me estoy... Uf. Vale, en la puta guerra, qué asco. Fuck off. Está bien, está bien. No va a conseguir nada. Sí, la kill mía sí la puede. Porque he hecho flash y no sé si me mataba. Me lo ha gastado flash. Sí, sí, sí. Y prender. Aquí ya no la podéis hacer muy fría ahora. Me piro a base. Las grebas y ahora el arco. De puta madre. Venga, centro vampírico para robar un poquito de vida, chicos. Te tiro la R, pero no te dio. Sí, sí, la R de quien así me ha dado. Me he comido la pared y me astuneo. El driving también la tiro. Ah, bueno, eso no lo vi. Bueno, dentro de lo que cabe no vamos mal. Sí que es verdad que además ahora muchos diréis, guau, vais a perder farm y tal. Esto es muy worth it. ¿Por qué? Porque ahora podemos incluso llegar a congelar líneas si queremos. La puta de lo gordo no llego, no. Bueno, al menos la experiencia me la quedo. No, al gordito no llegué, pero bueno, está bien. Yo no iría a pushar. Bueno, ahora tenemos la ulti. Sí, la verdad es que podríamos jugar ahora medianamente agresivos. Aunque Eko va a estar muy pesado en bot. Creo que odia a los yasos. Marihuana. Yo tengo tropeño, así que déjamelo si puedes. Thanks. Es algo bien. 30€ ayudan bastante. Vale, es ese bot por si acaso. Os comento, en la cola E te deslizas, ¿vale? Y puedes usarle junto con la Q. Ah, qué putada. Quería joder el farm y se me ha ido ahí. Se me ha descolocado el... Mis minions se han ido hacia abajo cuando yo no quería. Cuidado. Vale, perfecto. No tiene la adrenalina. Tenemos la ulti ya. Yo te he ido a incluso congelar. Coño. Y la estira demasiado pronto, cabrón. Bueno, está bien. Cuidado porque nos vendrá en breves. Vale, yo creo que con Evelyn. Flashó, flashó la Yumi, Gago. Ah, ok. Yumi con flash. Corre, Gago. Corre. Va, me estuneo, hija. Aquí estoy, aquí estoy, Gago. Vale, vela ralentizando. Agua, esa cuestión te la voy a ganar. Vale, ya está. Muy buena. Good job, chicos. Es que el CC a Yumi le jode muchísimo. Muy buena, chavales. Vamos a hacernos unas plaquitas. ¿Quieres tumbar dos placas o una? Dos, dos. Nos da tiempo. Bueno. Ah, no, 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 no. Vamos a ojo del farm. Que se des la vuelta. Vale, así está bien. Tengo R. Eh, yo lo tengo tan... Va, quédate aquí, quédate aquí. Hazme en caso. Pero ya, eh. Te tienes que meter en cuanto le des. Vamos, eh. No, vente aquí, vente aquí más cerca, más cerca. ¿No tiene el R? Si le has dicho que sí. Ah, vale, pues no. Hay que se crea que nos hemos ido. Ahí está. Uh, qué buen flash, qué buen flash. Vale, nice. No. Uh. Mmm, qué mal. Falló la Q. Si no tenía... Habría tenido el tornado. Qué pena, qué pena. Tengo la 20. No, no, no. ¿Cuánto te queda, tío? En 20. En 20, si te quieres quedar. Uf. Bueno, tengo R. Vida. Evelyn puede... Ah, no, qué putada. Está llenada la mierda. Vale, Iko va a bajar. Nos va a intentar. Vale, vamos a hacer una cosa. Bueno, no me da tiempo. Quería poner el pin que las otras hierbas, pero no me da tiempo. En 5 huevos la tengo. Ok, nice. Vale, ya tengo huevos. Vale. No, Sid, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, tío? Vale, perfecto. Vale, perfecto. Drake sale ya. Vamos a intentar llegar a esta flaca al menos. Quizá nos vengan todos, ¿eh? Vale, vamos, 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 vamos. El Drake, chicos, me gustaría irme a base. Tengo demasiado oro. Vámonos. Dejad la línea así. Dejamos la línea entre medias. Así ni se pusha ni nada. Se queda así, tal cual está. Andas bien para que no lo hayas jugado mucho tiempo, ¿eh? Que va, estoy jugando súper mal, tío. Hace demasiado tiempo que no juego hoy. Encima aquí tengo un lag de la hostia, cabrón. No, va bien, va bien. Parezco un melón aquí jugando. Buah, tío. Heraldo en bot, vale, pues. Aprovecha. Heraldo, Heraldo. Aprovechar y pushar líneas. Puto Heraldo, cabrón. Oye, soy yo o eco no sale de aquí, galgo. No, 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 no sale aquí a cuánto. Tres, cuatro, cinco veces ya. Poco pesado. Cuatro, cuatro. Poco plasta, cabrón. Tengo R, tengo R, cuidado. Vale, perfecto. Buena, buena esa. No, no, perdón, perdón. Ah, putada. Le metí la extenuación porque creí que así le cagortaba el CC. Ahí está. Lo ralentizo, galgo, lo ralenticé. Vale, buena. Ahí está todo. Vale, good job. Good job, guys. Está bien, sí, está bien. Oye, muy buena R, tiraste ahí y los levantaste. Sí, los has levantado tú, cabrón. Yo levanté a eco. Tú levantaste a los dos y ya. Y tuve que elegir a quién tira de R y dije, venga, va, a driven. Así lo matamos ya. Le da yo con el tornado y tú con... Coño. Vale, esto está lento porque no me lo esperaba. Eso la podría haber parado yo. Sí, te ha matado por mi culpa. Podría haberla parado. Esto me pasa por comentar. No pasa nada. Repor mí y ya está. Oye, le hicimos el mismo daño a la torre y sin herarlo. Ya, tal cual. Vale, me piro a base. La puta es que tú has ido con kill. Ya has ido a emprender y le hacíamos counter al pío este. Vale, ¿qué me pilló? No se sabía con esa Yumi. No sé si pillan más sanguinaria de una. Voy a tomar por culo. Bueno, voy a prefer ball. Va a ser mal. Voy a aprovechar. Además, estamos jugando muy cuerpo a cuerpo. Estoy tirando de muchos básicos también. Voy a pillar bailarín espectral. Más velocidad movimiento. Más velocidad ataque crítico. Aunque la sanguinaria habría estado bien. Así seguro que no me matan ya nunca. Pero voy muy fita. Así que tú, tú, tú. La línea, la línea. Malfei, déjale, déjale. La línea, tío. Holy shit. Va, qué pena, tío. Había que probar. Qué pena. Fallo mío. Corre, corre, corre. Está aquí otra vez eco. Ya, tío. Muy pesado eco, tío. Cómprate amigo, loco. Claro, piensa que en todas las demás líneas no van del todo bien. Somos la única línea, creo que está. Va, quédate aquí, quédate aquí. ¿Tienes la ulti? Va. No, no, no salgas, no salgas, no salgas. No quieres que escales el eco. Ya, tal cual. Ahora, hay un truco con Yasuo, ¿vale? Que es justo cuando... Vale. Vale, yo creo que esa ulti hasta sobraba la mía, pero bueno. Va, yo voy por aquí. Le pillé. Uh, qué pena. Uh, qué maldito. Tira esa pared, por favor. Le can't up. Echo, 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 echo. Joder, qué pesado coño. No tiene mana, no tiene mana. Uh, y lo que le quité. Y eso que no voy a llevar. Otra vez eco. Sí, son un poco plastas, eh. Uh, qué buen remolino luego. El juego mío. Ok. Con la E ya sabéis que intentad siempre tener las dos acumulaciones de la E. Así conseguí mucho daño. Antes de lanzar la R, intentad tirar una ahí justo antes. Uh, qué buena rachita lleva. Uf, qué pena. Casi le doy. Bueno, vámonos. Bueno, espérate. Es que, Echo, tío, te queréis ir a tu puta jungla, tío. En serio. O sea, tengo la ultima breves, eh. Qué pesado, tío. Cómprate amigos, Echo. No te quieren ni en tu casa, tío. Madre, tío. En serio, está muy plasta, tío. Yo creo que hasta se ha cambiado línea con Draven, tío. Espérate aquí. Vamos a hacer como que estamos cerca. Quédate aquí un rato. Quédate aquí un rato. Hazme caso. Tienes ulti. Bueno, te queda un huevo. Bueno. Una. Yo te sigo. Dos. Te taqueo, te taqueo, te taqueo. Va, no, no. Déjalo, déjalo. Está bien, está bien. Uh, qué warga, vos. Qué trae. Nice. Cuidado porque Echo va a estar bajando. Hay que guardar porque Echo. Vale, está en mid. Uh, qué raro. Está en mid. Lol. Tengo R en 20, Gago. Y vos. Vale, bien. Está bien. Tengo R, Gago. Uh, me molaría. Tumbamos, tumbamos y tiro, le tiro R. Ok. Estoy ya, Gago. Gago. Buena. Uh, hizo flash, hizo flash. Es por ti. Slashó. Por ti. Muy buena. Nah, está bien, tío. Está bien. Nice. La torre, la torre. Jajaja. Que no se diga. Uy. Nada, que hay un pink. Vale. ¿Qué pasa con el equipo 0-2? bueno el Drake salen 51 el heraldo está tenéis que guardar el este voy a ir directamente viendo el equipo y tal voy a ir a por sanguinaria voy a intentar robar mucha vida y aguantar más el baile a muerte estaría bien pobre Yumi es que Yumi no sé por qué ha ido con Flash yo creo que se ha equivocado en vez de ir con prender o con esta nación incluso yo creo que se ha equivocado vamos a por sí, 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 vamos a por el heraldo de 1 sorry, lo uso para para moverme hostia, mira, vamos a mid estoy yendo, estoy yendo, aguanta, aguanta, voy por aquí vale, nice un buen shoot down vale, mucho, mucho veis, si yo tío, ahí no tengo lo W, joder os quería enseñar el W, bien tirado va, me ha matado a mí hasta ahora tu vida carecía de valor te llevaré al corazón qué putada fallo mío ¿sabes lo que ha pasado ahí? bueno, intentarlo ahí bueno, ya, vale ha sido worth, ha sido muy worth worth it vale, tirar mid y ir a por el Drake, sí, el Drake eh, gracias por la suscripción espuma acá muchísimas gracias tío, eso es un crack loco, que lo sepas se te quiere ahí lo ve yo ahí no me lleva para esto, nada pues me quedo con esto os aconsejo si vais en bot o ADC eh, cuando acabe la fase de líneas os pilléis esta, ¿vale? alteración de visión lejana ponéis un juguero desde a tomar por culo eso sí, siempre en hierbas voy para allá dejarme el farmeo de mid vale, quito un huevo y farmeo bastante ahora vale, con René que hay que tener cuidado 5-1, hostia tengo, tengo R, tengo R va muy feliz, va muy feliz tiro R, tiro R o no, gago no sé, como tú veas yo estoy atento no, me la he cortado vale, justo que buena guau, que buena E, tiré pero mal uff, a la puta casa buena, chicos muy buena E ese es el truco con el muro de Yasuo vale, os tira una habilidad y la tiréis hacia detrás y entonces a Q por ejemplo la acabarlo va a usar la ulti yo creo buenísima le levanto vale, le damos vale, buenísima gasto la ulti por cierto guau, es que ya soy súper divertido tío no recordaba lo divertido que era este puto champ aunque no tengo ni puta idea de usarlo pero sigue siendo más divertido tío va bien, va bien lleva el rachito de 8 a 1 uno se lo pasa a pipa con este champ quedaoslo vosotros tenemos que tirar uy, me pego unas hostias vale, voy para allá voy, voy, voy hostia, estás jodido nooo no, no puedo hacer nada tengo la ulti pero a nadie le va no ahí no puedo hacer nada no, pero métete pero Evelyn, ¿por qué no te has metido? Evelyn, Evelyn no, Evelyn no, no se puede ahhh bueno, no pasa nada tenía que tirar yo la R quería prolongar un poco más quería dar un básico antes de la R y se me ha ido un poco el click yo creo bueno, no pasa nada ahhh, que puta hemos muerto todos, tío muy fail esa muy fail, muy fail es que la ulti de Kiyana está muy rota como nos pillen grupos tío, nos joden a todos me hizo focus a mí no sé quién ya pues esa tengo R, tengo R ok yo salgo en 5 vale, era el varón, tío necesitamos guardar en varón 7-1 a eco what the fuck cojones ¿qué coño le ha fieado tanto, tío? es lo que te iba a decir si a mí me han matado dos veces y a ti solo a ti dos en plan what ¿quién ha fieado a eco, chicos? hostia puta dejadme el red hostia tú pero bueno, no pasa nada todo el mundo tiene partidas de mierda no os rayéis no podemos ir todos juntos tenéis que a ver, Marfi conmigo a lo mejor sí pero los demás tienen que pulsar bot, mid, también pues al intentar pulsar todas las líneas claro, por eso te he dicho que bien farmeado el puto Yasuo me encanta, macho como pulsea qué estilo tíralo una Q si quieres tíralo una bueno, tiramos esto ese escudo tiene que se lo tenemos que quitar ese puto escudo me ha vuelto a tirar ulti una ulti alguien que le vea buf pues un poco más y me tiro a ella estaba tankeando estaba tankeando ya, ya ya lo he visto lo he visto ¿tienes ulti? no fuck mira a mid pero viego, loco viego pero defiende mid uy viego mid mierda algo nos están intentando joder el back para no ir voy a ir para allá porque si no le he dado le he dado bah, digo hija de puta que asco matalo, matalo si, si matalo bah, está bien pero que pasa ahí que ha pasado ahí tío no, es que no puedo va a quedar así uy las tegel cuidado, cuidado no me aburre qué pena nada, se hace la partida tío nada, eh la cago en nadie estoy yendo estoy yendo aguanta bien lo que puedas la R no te la comas la R tengo R tengo R cago vale, nice ya no puedo ya no puedo ya no puedo ya no puedo vale, nice nice bueno, así no sé qué coño ha pasado ahí en bot tío no salió del aire el driver tuve a go ya, ya tal cual, eh uff qué partida tío madre mía tenéis que pasar pero no vengáis todos conmigo pero por qué venís todos tío mirad bot cómo está chicos o top incluso cuidado cuidado porque está gilipollas este se quiere meter ten cuidado aquí cuidado porque ya no tengo que dar si, no eso es para mantener la línea pulsada y que nuestro equipo aproveche vale 2600 tengo bypass hasta me piro yo también he pusheado esto un poco no moras ahí y no moras el link mientras mantengáis la línea medio pusheada está bien ya me he piro a base me he tome pillar esto sí yo el baile a borde tío para joderles para que les sea mucho más difícil matarme y ahorita aguanto un huevo eh gago sí sí nice yo hago el daño y todo andas tío todo me tanques ya le quité esa cosa a la Kiyana vale nice ahí está le quería dar a este puta Kiyana me está haciendo cunter todo el rato ha sido ha sido permastone ha sido permastone no he podido no he podido hacer flash permastone permastone se fue a nada ese driver ya tío ya tío tiene muy bien el tornado pero ha sido permastone es más tenía flash digo si me salvo con el flash vuelvo a entrar y me curro a full no he podido nada se termina la partida ya tío aún así yo no sé que hicisteis admit antes tío qué pena pero bueno esta partida yo creo que la subo yo creo que lo hemos hecho relativamente bien no hombre es un render que nos que gané la partida rompiendo torres que si no queda está muy mal bueno chicas es un placer espero que se haya rentado bueno salimos ya salimos a por todas a full aunque paramos ya pero bueno al menos yo que sé mago la hijo de puta digo a ver si joder digo a ver si a lo mejor viene a por mí no que cabrones bueno es lo que igual play en bot nos han puesto bueno un placer chicos y hasta el siguiente